Cosas que nos molestan del otro Todo Que hayas roto el sillón donde estás sentado ¿Cuándo? Como que cuando ya se te olvidó Tres No, espérate, fuimos los dos No, ya no peso tanto Lisa trabaja con mucha calma Llegué hoy a grabar en la tarde y ya van a ser las once Luis no duerme a sus horas Se queda a dormir Quiero montar el... ¿Cuál? Pony, despiértate Uy, ternurita Como Luis me cae mal, ya reemplazamos a Luis Eres mi chivelo, Luis ¡Hola! Lisa no puede estar quieta y siempre se la pasa girando en el celular Luis tiene... Todo en desorden No está en desorden, así está bien ¿Cuál bien? Si no está nada organizado Está organizado para mí porque así yo ya sé cómo hacer las cosas Ah, pues sí, así está organizado para ti No me imagino cómo tendrás la cabeza y el canal